¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma Cristiano, tío! ¡Qué bestia! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Venga, venga, coño, venga! ¡Joder, hermano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cristianito, coño! ¡Joder! ¡Qué golazo, tío! ¡Como la han parado ahí, macho! ¡Uf! ¡Qué bien, Cristiano, tío! ¡Qué crack! ¡Uf! ¡El ha acabado! ¡Qué bestia, tío! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Toma! ¡Gol! ¡Qué bien, Lucas, tío! ¡Gol! ¡Qué bien, Lucas, tío! ¡Venga, tío! ¡Gol! 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 ¡Gol